El método de Harvard es uno de los métodos más importantes en la historia de todo negociador, porque todo negociador necesita conocer, identificar cuáles son estos factores. Mira, quería compartir el arte de la negociación. Este es un profesor de la Universidad de Harvard Business School y él nos comenta, en base a la metodología, nos da dos elementos que son claves. Entonces, entender cuáles son las limitaciones de este elemento. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente no se da cuenta que tiene una limitación el método de Harvard y cómo analizarlo. No es para criticarlo, sino para entenderlo mejor, porque hay gente que se equivoca haciéndolo. Si no solucionas esto, vas a estar trabajando en algo y vas a cometer esos errores que no son buenos cometerlos. Como por ejemplo, estábamos trabajando con una clienta sobre el VATNA y esta clienta estaba centralizada en que el VATNA era lo que ella quería. Algo mejor que el VATNA se revela el acuerdo. Y no es así. Tenemos que ser ambiciosos. Todo buen negociador establece, busca una ambición. En base a eso, establecemos lo que nosotros queremos. Charlarlo así parece imposible, pero trate conmigo. Te quiero mostrar este libro porque lo clave es que identifiquemos estos cinco pasos, los cinco puntos donde lo primero es tenemos que focalizarnos en los intereses, no en las posiciones. Fundamental, nos va a ayudar mucho. Vamos a ver una limitación en cuanto a eso. El otro, separar las personas del problema. Nosotros podemos ayudar a que la contraparte se dé cuenta de que yo no la veo a ella como problema y que no me vea a mí como problema y que trabajemos para generar sinergia. El tercer punto, inventar opciones de mutuo beneficio. Siempre tenemos que buscar esto. Y eso es uno de los elementos más fuertes del método de Harvard. De ayudar a que yo estoy tirando ideas que ambos nos beneficiamos. Cuando estés negociando, ayuda a la contraparte a que se sienta cómoda. Insistir en objetivos que tengan criterio, que sean objetivos, criterios claros, que sean comúnmente aceptados por la sociedad, que sean de la municipalidad, que sean del gobierno, que tengan alguna base. No un criterio objetivo mío que yo creo que yo tengo que evaluar a todo el mundo así que me conviene a mí. ¿Cómo desarrollo mi BATNA? Best Alternative to a Negotiary Agreement. BATNA. La mejor alternativa para esta negociación que ya estamos teniendo. ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Qué pasa? ¿Cómo siguen las cosas si yo no puedo superar mi BATNA? Bien. Entonces, si tienes la oportunidad, busca este libro. Nunca temas negociar. Este libro te va a ayudar muchísimo. La gente tiene que aprender a prepararse. Preparación es clave. Si no nos preparamos, si no buscamos eso. Y para prepararte, yo en mi libro te muestro, y esto yo lo saqué de los siete principios del método de Harvard. Lo fui bajando, fui armando cuáles son los elementos más importantes para prepararnos. Entonces, esto vas a descubrir tus intereses y vas a descubrir tus objetivos. Vas a interpretar lo que quieres la contraparte. Te recomiendo, bajalo acá, acá mismo. Acá está el link porque eso te va a dar más confianza. Y obviamente, si estás acá, suscríbete. Hay más de mil videos. Ya te voy a dar estas dos limitaciones que quiero discutir. El primer punto es, es muy difícil reconocer mis intereses hasta el momento en que yo estoy negociando. Algo muy cierto, que mucha gente se traba durante la negociación. ¿Por qué? Nos trabamos porque no sabemos exactamente qué es lo que nosotros queremos. Hasta que nosotros vemos, estamos en la negociación y lo que vas a descubrir es que cuando vos estás en la negociación y vos ves que la contraparte te puede dar más, enseguida vas a decir, no, no, yo quiero más. Cuando la contraparte te puede dar menos, vas a decir, pero ¿por qué vas a estar analizando? A lo mejor tus intereses están mal, tu ambición está mal. Entonces, tenemos que analizar, tenemos que discutir, tenemos que ver cómo podemos mejorar esos puntos. Entonces, es fantástico y es algo que tenemos que ser muy conscientes. Yo no sé realmente lo que quiero hasta que no estoy en esa negociación. El mejor ejemplo es comprar una casa. Vos no sabes realmente cómo querés la casa, tenés ideas, pero cuando vas y ves todas las opciones que hay, entonces ahí empiezan a surgir opciones. Ahí empiezan a surgir cosas que querés, cosas que no querés. Entonces, ahí empiezas a decir, no, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Entonces, siempre investiga esa parte. Investiga, estate abierto a la flexibilidad. Yo siempre digo, con toda la gente, lo dice acá en mi libro, si yo quiero ser duro como un roble, tengo que ser flexible como un sauce en negociación. No se apaga fuego con fuego. Tengo que tener esa flexibilidad. Te invito a que veas, te invito a que pienses, a que tus intereses definirlos, pero no estés estructurado o estructurada de forma tal que te impida ver lo que vas a obtener. Además, acá, todos los martes, acá en el Instituto de Negociación tenemos esto para vos. De las mejores, del CIA, de la Universidad de Harvard, de Wharton, de la Universidad de Yale, del FBI. Los mejores libros en negociación que salen acá en los Estados Unidos están todos los martes. Es gratis. Totalmente gratis. Suscríbete al canal nuestro y suscríbete a la lista nuestra y te vamos a dar el link para el Zoom. Totalmente gratis. Entonces, los intereses no los voy a saber hasta no estar negociando. Es importante. Y el segundo punto que él explica es el tema del VATNA. Que el VATNA dice, muchas veces, en teoría es muy bueno, pero en la práctica se pone un poco difícil. ¿Cuál es el problema del VATNA? Cuando estamos en la práctica, hay gente, como te decía, hay gente que toma el VATNA como que es el objetivo nuestro. Como que es lo que nosotros queremos hacer. Y se focaliza en el VATNA, ven el VATNA y desgraciadamente focalizan sus ambiciones en base a esa alternativa. Pero si vos ves otros videos que tenemos acá en YouTube, te vas a dar cuenta cómo no caer en esa trampa. Por eso es muy importante leer esto y ver todo esto. Te lo explico, ¿no es cierto?, en mi libro, Nunca temas negociar. Para que cuando vos estás en una negociación, tu VATNA es tu alternativa. Eso es que vas a ir si no lográs el acuerdo. Pero no quiere decir que es tu aspiración. Tu aspiración tiene que ser mucho más alta. Tenemos que primero aspirar alto. Tenemos que ver, bueno, esto es lo que quiero lograr. Esto es lo que voy a luchar. Esto es lo que voy a pedir. Esto, entonces, en base a eso, te preparás, como te mostraba. Te preparás con esta hoja. La puedes bajar acá. Te preparás, analizás e identificás. Prepárate no solo vos, pero prepárate al otro. Y cuando prepares el VATNA, prepara tu VATNA, pero también prepara el VATNA de la contraparte. ¿Cuál puede ser el VATNA de la contraparte? El método de Harvard es uno de los métodos más utilizados. Hay millones de libros y todas las universidades, todos los MBAs, todos lo tienen. Por eso, te invito a que te suscribas acá porque hay todo un canal donde estamos todos los días hablando de esto. Cuáles son esos elementos, cuáles son, cómo te va a ayudar vos a ser mejor líder entendiendo el método de Harvard, el método de Wharton, las ideas del FBI. Mira acá, videos para trabajar con gente difícil, videos para trabajar con narcisistas, videos para trabajar con gente que no respeta nada, que no puedes analizar eso. Pero bueno, ¿cómo tenemos que hacer? Tenemos que tratar de forzar a que no focalicemos ambos en el problema. Entonces, si vos definiste un buen problema, si vos estás bien preparado o preparada, eso te va a ayudar a que la contraparte no trate de hacer ese tipo de juegos. El 85% de posibilidades de éxito está en eso. Por eso, te insisto, la preparación es nuestro. Más de 25.000 personas han bajado, 25.000 personas han bajado esto y se preparan y estudian y se analizan. Y te digo más, la gente que participa, llega acá en todos lados, es la gente que más retiene. Participando, retiene los conocimientos. Participa, busca, busca eso. Participa acá, escribinos cuáles son esas dudas que tenés. ¿Qué es lo que te puede ayudar? Te di los cinco elementos más importantes de la metodología de Harvard. ¿Cómo la utilizas? Según un profesor de la Universidad de Harvard. Y te ayudé a ver dos diferencias que un profesor de Harvard dice, pero también una del FBI. ¿Cómo ellos dicen esto del problema? Participa, escribí. ¿Qué te pareció este video? Fíjate, ¿qué te pongo? ¿No? ¿Qué aprendiste? ¿Cuáles son los puntos que realmente te estás llevando? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Y cómo puedes ponerlo en práctica? Ponerlo en práctica ahora. No esperes, siempre tenemos que estar avanzando y mejorando en la forma de liderazgo, en la forma en que nosotros nos comunicamos con la contraparte. Esto puede ser uno de los videos más importantes que hayas visto esta semana. Siempre tenés que estar mejorando en la forma en que vos te presentás, interactuás, compartís. Todos los martes vemos temas como mi tonalidad, temas como mi posición corporal, temas como cómo hago preguntas, cómo hago esto. En mi libro te muestro más de 100 preguntas, 100 preguntas claves para hacer durante la negociación. Por ejemplo, vos sabías que no es bueno decirle a otra vez, che, ¿por qué querés hacer eso? Che, pero ¿por qué vamos a hacer tal cosa? No, no utilices. Che, ¿por qué estás haciendo eso? No utilices el por qué. No utilices, para eso tenés mi libro, Nunca temas negociar, acá más de mil videos. Vamos ya mismo a ver Empática Historia Persuasiva. Quiero que veas un video sobre la Empática Historia Persuasiva, como también, obviamente, videos sobre lo de Harvard. Pero veamos un libro sobre Empática Historia Persuasiva. ¿Por qué? Porque acá te muestro un proceso, un proceso que no te lo dejaba, un proceso simple para que vos estudies, para que vos no estés preocupado en, ¿no es cierto?, en el proceso, que sepas cuál es tu proceso y no estés preocupado en el resultado, sino en el proceso y obtengas mejores resultados. Fuerte abrazo. Vamos ya mismo a ver Empática Historia Persuasiva. Empática Historia Persuasiva